Música Este es el sabor de la cumbia chapulera Música 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 ¿Qué estamos haciendo? Música Y eso va para toda la onda cumbia En la República Mexicana En la Unión Americana Reciban saludos de Herminio Alejandro Y su sabor sabanero Música 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 Y nos vamos hasta el pueblo mágico Y la Oaxaca Música 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 Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Música Música